Los frescos, hay horchata, cebada, tamarindo, fresquito, hay horchatilla, venga por aquí. Muchas personas desde muy tempranas horas del día llenan de movimiento comercial el Mercado Central de Ciudad Delgado, mejor conocido como el Mercado Las Placitas, el cual cuenta con 327 puestos, estos distribuidos cada uno según el producto que ofrecen. Decía, históricamente el Mercado no era acá, era en las calles, las calles principales de la Avenida Juan Bértiz y sus alrededores, y era como una deuda que teníamos con la misma población y con las arrendatarias. A raíz de eso el primer gobierno del FMLN construyó este Mercado pensando en beneficiar a toda la gente que estaba al interperie. Claro, había que hacer un ordenamiento porque afuera era un desorden, Entonces hoy aquí pues se han distribuido, hay dos niveles, el primer nivel están planchas que tienen que ver con frutas, verduras, hay otra parte donde también se distribuye la carne, pollos, mariscos, también está una parte donde venden los lácteos. En el segundo nivel pues ya están los comedores, está típicos y lo que es bazares. El buen servicio es una de las características principales de este mercado municipal. Hay de naranja, naranja con huevos, de zanahoria, zanahoria con naranja, de galletas, chocolate, de piña con naranja, piña con fresa, piña con papaya, naranja, avena, granola, azucarita, crispy, zapote. El que al cliente le gusta es decir, le servimos aquí, si me piden, naranja con apio, aquí se los doy con mucho gusto. Las personas que visitan el mercado degustan de exquisitos platillos. Sí, claro que sí, que son excelentes y que a todas las personas que les gusta comer pupusa, pues que vengan aquí porque son muy buenas. Para comprar, hay de todo, se encuentra lo que uno necesita, se va satisfecho a su hogar. Con imágenes de Frenchanta, para Norte de Noticias, Araceli Quintanilla.